como están amigos de americano trucking como han estado bueno ahorita vamos a mover este remolque ahorita Kiki me está regreseando este el camion está muy bajito y la caja está muy alta bueno lo que vamos a hacer es bajar un poquito los patines vamos a bajar un poquito vamos a ver, vamos para adentro más para adentro ahora si vamos a bajar ok, ahí mero bueno, ahora si la quinta ahí va a ir derechito bueno, ahora si vamos a aganchar listo bueno ya quedó aganchado ahora vamos a subir los patines para mover esta esta trailita ok, ok bueno ya quedó aganchada vamos a ponerla en el hueco bueno amigos de allá vamos a ponerla ahí bueno vamos a reversarla aquí a ver si no a ver si no nos estorban le quito un camion o sea que la maniobra tiene que ser va a estar medio complicadita pero vamos a tratar de meterla bueno vamos a darle a ver Bueno, ahí va. Y ahí va quedando, y ahí va quedando, y ahí va quedando, y ahí va quedando, despacito, que no caiga el humece de chavo, porque si lo haces todo a las prisas, va a caer. Ok, aquí vamos a ir adelante, para poder interesarnos bien, ok. Este maniador está fácil, hay que tener mucho cuidado, de no pegarle a otra caja que estaba al otro lado, si es, como se dice, si te tienes que bajar del camión para checar, hazlo, no pienses que porque, no, ahorita me lo he visto solo, no, tú eres alguien que, hombre bebé, hombre prevenido, dale conmigo. Así es, aquí ya hay un hume de puta. Vamos a ver, vamos a ver. Un poquito más. Ahora sí, vamos a desventar. Bueno amigos, espero les guste el video de este movimiento de cajas que hice ahorita. Ando bien un sudado, bien mojado, porque como ahorita está lloviendo, está chispeando y pues, está canijo andar sobre la lluvia. Bueno amigos, cuídense mucho, gracias por seguir la página de Americano Trucking y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias a todos ustedes mis suscriptores y un saludo para todos ustedes, cualquier parte del mundo. como siempre digo, para no fallarles su ciudad, su pueblo, de donde vivan, cualquier lugar donde llegue la señal esta del YouTube. Bueno amigos, cuídense. Les saluda su amigo Americano Trucking y nos vemos en la próxima. Saludos. Gracias.